Ya me enteré que eres un alien, me lo dijo alguien Con razón estás chaparra, cuidado que ya te anda buscando la NASA Agentes del gobierno están tocando la casa Si tengo hijos contigo van a salir de otra raza Eres una amenaza, no te quiere Mufasa Ya sé que eres un alien, alien, alien 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 Yo soy un extraterrestre, yo te voy a pulsir Te voy a meter de la zona por aquí Yo tengo una nave, modelo 211 La tengo aparcada en el área 51 Me gusta concurrer con mis amigos del pentágono Y si me aburro de ellos me lanzo pa'l vaticagono Eres muy infantil, preguntando estamos solos Cuando yo estoy aquí parada frente a tus ojos Ya me enteré que eres un alien, me lo dijo alguien Con razón estás enferma, por eso a cada rato quieres muestras de esperma Por eso tienes tentáculos en vez de piernas Por eso me metí a las mangueras por la garganta Por eso tus vehículos no tienen llantas Ya sé que eres un alien, alien, alien Ya sé que eres un alien, alien, alien Rumba alienígena Rumba alienígena Rumba alienígena Y esta es una más de insulini Rumba alienígena Rumba alienígena Con el flow extraterrestre de Vanessa Vicario Rumba alienígena Rumba alienígena Y esta va para toda esa raza que está bien alienada Rumba alienígena Rumba alienígena Rumba alienígena